Queridos amigos de Prensa América Internacional, soy Henry Nelson y les envío un saludo muy afectuoso a todos mis fans desde la ciudad de Guayaquil. No, no podré olvidar jamás que fuiste mía, no, nunca olvidaré aquella tarde gris de nuestra despedida. Amor, amor, no sé por qué te dejé partir, si no sé vivir así sin tu cariño. Ven, sin ningún temor, que te esperaré y ya no habrá olvido. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. No, no podré olvidar jamás que fuiste mía, no, nunca olvidaré aquella tarde gris de nuestra despedida. Amor, amor, no sé por qué te dejé partir, si no sé vivir así sin tu cariño. Ven, sin ningún temor, que te esperaré y ya no habrá olvido. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. Gracias.